Se la pideas contigo, te voy queriendo como a poquito Y antes te pienso, yo me derrito Quiero tenerlo con tu vida, me amarte a las olas Y me decir de qué, es que se suele decir Una menucha, esa carita de morir, una menucha No te dejo, no te dejo, no te dejo, no te dejo, no te dejo Es que saben que me pico, me gusta Y como te miras así, me gusta Y te vuelvo loca, me pico, me pico, me pico Todos somos tu vida, me amarte a las olas Y no saben que me pico, me pico Y ya, se reen Y ya, se reen Yo no ha a las olas Y ya Me gustan así de ti Y ya la cuые Et él se invoca Y el tiempo me viene así Y yo no sé que nunca más te siento soñar Te voy queriendo por un poquito Y desde el comienzo yo me grito De tenerlo por tu vida, por parte al sol Y de decirte que es que seré lo vecino Venga, me gusta, que saca el lindo el mundo Venga, me gusta, que vuelve a comer pensar Que no voy a dejar que se haga que de mi Venga, me gusta, que no me digas así Venga, me gusta, que no me digas como a mí Venga, me gusta, que no se me gusta el café De la loma de comer, de tu sabe que de mi Venga, me gusta Y es que ese cuerpo de sirena me gusta Esa carita de mujer me gusta No te dejo de pensar, no te lo voy a dejar Y es que sabe que me tipo me gusta No me miras así, me gusta No te vuelves nunca por mí, me gusta Tus ojos con el café, el aroma de tu piel Tú sabes que me tipo me gusta